¡Hey! ¿Qué trance? ¿Qué pasó, banda? ¡Hey! ¿Qué trance? ¿Qué pasó, banda? Aquí Miguel Dán, pedíles el sexto episodio, si no me equivoco y la mente no me traiciona. Tengo que rectificarlo, se lo rectifico en la siguiente escena, cuando ya vamos al partido, o cuando subamos, o si no, le dicta el miguelo del futuro. Estamos hablando de que ya estamos en mitad de febrero, o sea, nos falta febrero, marzo, abril, y se acaba la temporada. Estamos hablando de que el día este se sube el día sábado, esto se está grabando viernes, se sube el sábado, y tenemos capítulo el lunes y el miércoles, estamos hablando de este, otro y otro, son tres capítulos que nos quedan solamente para acabar temporada. Vamos, vamos en la cima totalmente, con siete puntos arriba, tal vez esto se acaba mucho antes de lo que pensábamos, pero ya sería cuestión de ver. Hasta no ver, no acabar. Vamos al partido directamente y vemos. Vale, ya estamos en momentos destacados, saben que nos estamos aventando toda la temporada con este tipo de modalidad, que es el momento destacado, donde nos enfrentan poco a poquito escenarios, donde nos da la suerte, nos vamos para acá, para allá, no sé qué tanto. A ver cómo nos va, cómo nos va. Les digo que ya estamos avanzados, muy, muy, muy avanzados, en la temporada, donde estamos reflejando que somos del primer lugar. Siete puntos arriba, pero nos vamos a confiar y no podemos dejar nada atrás. Vámonos, 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 vámonos. Fun, 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 fun. Uy, lo tenían laterales ahí bien. Escuchan los truenos, el llamado de la victoria, también puede ser eso. Vámonos, vámonos. Claro, tenemos, dime que si se la quito, puede ser contrata, hay que seguro. Uf. Uy, qué buena, portero, eh, qué buena, portero. Qué buena, bueno, ataque de nosotros, no, de ellos, de ellos, de ellos. La última salida fue victoria para este plantel, grandes noticias para un estado de ánimo que seguro necesita de esos resultados para seguir creciendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Será que es un triunfo trabajado. ¿Contraataque? Uf, buena, 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 contraataque. Vámonos, vámonos, Muyaín. Muyaín, 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 Muyaín. Me corta. Tiro. Muyaín, bueno, era un poquito más alto. Vale, ataque para nosotros. Bien, 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 bien. Y ahí le llega la ayuda. Pero queda neutralizado ante una muy buena... Vámonos, 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 contraataque. Bien, vamos bien. Muyaín, Muyaín. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Nos estamos yendo con empate, contraataque. Que esos son buenos para el gol, ¿eh? En cualquier momento tira la culebrita. ¡Se tiró para el otro lado! ¡Gol! ¡Sí! Yo había visto el gol desde que se tiró. Lo estaba viendo. Solamente esperaba que no lo fallara nuestro jugador. Pero bastante bien. Bastante, 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 bastante bien, güey. ¡Uf! Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, 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 bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que peinarla. No, no, no. Ni siquiera para nosotros, pero no. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Uf! Saca la pelota para alejar el peligro. Centro largo del... Este equipo tiene bastantes oportunidades para meterme gol, ¿eh? ¡Ahí la va a patear! ¡Oh, portero! ¡Ochoa! Ah, no, ese no es aquí, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. ¡Muyahín, muyahín, muyahín! ¡Va solo, muyahín, va solo! ¡Pásala, muyahín! ¡Mira! ¡Ah! No tuvo buenos reflejos este muchacho para tirarle bien. Pero 1-0 estuvimos bien. ¡Muyahín es mi mejor jugador, eh! ¡Muyahín, muyahín, muyahín! ¡Muyahín es mi mejor jugador, gente! Entremos al siguiente partido. Totalmente iba a ser el siguiente capítulo. Bueno, al siguiente partido y vamos a ver cómo vamos a natarlo también después. ¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a este maravilloso estadio! ¡Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido. Si no me recuerdo, les digo. ¡Uy! Tenemos penalti. Penalti. ¡Muyahín! ¡Muyahín, vamos! No sé cuántos goles lleva en la jornada, eh! ¡Muyahín, vamos a ilusionar la hinchada! Digo, en la liga, eh! En la jornada de la dorita, ¿verdad? Pero ya hubo uno apenas. ¡Bien, Muyahín! Es el que nos va a ascender totalmente. Recuerden que estamos en cuarta división. Este es un juego, más bien un modo carrera, donde vamos a estar de FC 24, FC 25. Por eso mismo estamos eligiendo este equipo, porque sabemos que ascendió en la vida real. Y ahorita estamos jugando en el modo carrera de FC 24. Ya la próxima semana, el sábado, tendremos, o sea, dentro de una semana tendremos el FC 25. Y vamos a tener el primer capítulo de modo carrera de FC 25 con el Rushham. En la tercera división les daremos buenos fichajes, este tipo de cosas. Ahí sí vamos a fichar. Ya les diré las reglas en ese mismo capítulo. Ya les diré las reglas en ese mismo capítulo. No vamos a fichar, no vamos a poner espaldarazo. A lo mejor uno de 10 millones solamente para reforzar más que nada, para que pueda ser bueno el ascenso. Uy, 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 la perdimos mal, eh, la perdimos mal. Uy, penalti otra vez. Va el doblete. Ya nos conocerá de nuestro tiro. Uy, doble. Podremos hacer un triple uno. Creo que sería su primer hack-trick de Mugin. Ojalá que este muchacho para el próximo tenga como 70 de media. Y pueda ser excelente para modo carrera. O sea, uy, puede ser hack-trick, eh. Va bien esa pelota. Ahí está, lo encontraron. Hack-trick, muy bien. Hack-trick. Venga. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Vamos, el portero. Ah, el portero ya tiene dominado esa etapa, eh. Uf, primer hack-trick de nuestro jugador, eh, Mugin. Uf, nuestro delantero and on fire, güey. Nuestro delantero and on fire. No sé cuántos goles lleve en la... En la liga, no sé cuántos goles lleva. Pero es algo, es algo, sí. Es algo, es algo. Pero vamos a ver rápido los goles que lleva. No, es en personalización. No, es en... ¿Dónde era? No, es el guardia del club. Estadísticas de futbolistas, si es ahí. Mugin lleva 27 goles. Ni jalan, ha hecho tanto. En 32 partidos, güey. ¿Qué me estás contando, Mugin, eh? 27 goles. Vamos al siguiente partido y acabamos por hoy. Vamos, gente. Jugamos partido normal. Tienes que jugar también, no solamente momentos de destacados, güey. Y notarán que el cielo está maravilloso. Vamos a pasarla bien por acá. Levantate, carna, y te lesionaste. Espectacular, con un tiempo ideal. Vamos por el medio. En la cabina, como siempre, con Mario, que empezó en Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Vámonos, 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 vámonos. Qué partidazo que veremos. Esto es una fiesta. ¡Mugin! 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 Apenas comenzamos todo esto. ¡Ya abrieron el marcador 1-0! Vámonos, vámonos, vámonos. Lo dejaron abierto ahí, eh? La verdad que me encantaría ver la repetición de este jugador. Qué rico, eh? Qué rico juega este cabrón, eh? Y mira cómo quedó el defensor. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, se quitamos. Mugin viene con todo, güey. Uh, 3. Pase de 3. Recupera. Pasamos. Tira desde ahí. Acerra a sus frutos. ¡Gol! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué jugada, güey! Me van a pensar que está en modo fácil este pincho juego. Pero no, están en la dificultad más alta, güey. Merlo ya, experiencia de estar jugando a diario este pedo, güey. No mames, ¿qué jugada hicimos ahí? Se tuvo confianza. Tres dedos, ¡pum! Le cayó un tiro muy potente. No mames, qué rico gol, güey. No inventes, güey. Yo dije, voy a dejar todo el partido porque sé que me va a alcanzar un poquito, pero yo creo que debe estar en la más baja calidad de este equipo del otro, eh? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sacará tarjeta amarilla! ¡Vale, vale, 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 vale Échamela, échamela, échamela No, no vas a pasar, carnal, lo pasas No pasas, perro Entonces si pasas, échamela Bien, 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 bien ¡Muy ahí! ¡Dióla! ¡Pum! ¡Ah, Muy ahí! ¿Por qué Muy ahí? Ese es Muyín ¿Por qué Muyín? ¿Por qué Muyín? Vámonos, 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 vámonos No, es que este equipo está para el perro, ¿eh? Yo al doble, yo al doble Y yo al doble Vámonos, vámonos Uy, 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 estoy contando para el perro Y casi me meten gol, ¿eh? Arquero, como si fuera el último Choni en el asado Va la pelota desde el córner de la olla Balón desde el córner Bien, cabrón Vámonos, 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 vámonos Mario viene con todo, va corriendo ¡Fum! Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Cambio de banda Se quita el balón de encima, liberándose de presión ¡Uy, qué buena parada, güey! ¡Qué buena parada, mijo! Ahí está el córner Peinamos ¡Diagonal! ¡Ah, no, bueno, vamos al segundo tiempo! ¡Vámonos, gente, bien! ¡Arre, arre, perru! Se viene y está acompañado Intento lo que parece imposible No, en segundo tiempo, minutos 52 Tiene que terminar de alguna manera Ya por ahí Ya podemos recortar un fichaje, Mario Hace rato que llegó a un punto donde parecía que todo se estaba congelado ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Buena atribulación! Me gusta esta jugada ¡Claro! Le recorrimos el cuerpo al portero ¡Y se la cubrió! ¡Gol! ¡Esta es una fiesta! ¡Y en cualquier momento! ¡La diferencia es amplia! ¡La victoria la tiene a la hierba! ¡Vámonos, gente! Yo creo que nos vamos a ir viendo A ver qué pedo, eh Vamos a estar viendo por ahí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya nos lo puede grabar, gente Metimos otro gol como I Y ya sería No sé si es hat-trick, no Sería su gol número 29 Si esto se acaba Este muchacho ya merece estar en segunda división Y es lo que vamos a hacer en FC 24 En segunda división Nuestro objetivo totalmente Es la Champions con este equipo Es la Champions con este equipo Tal vez sean cinco modos carreras Porque estamos hablando desde que estamos Desde modo carrera Desde tercera división hasta Champions Es un maestro, eh Ya pasó el peligro, no hay problema Yo iba el córner al centro del área Ha sacado bien el peligro Hay que sacarla para escribir este pedo Vamos a ver, vamos a ver rápido Va a haber entrevistas totalmente Vamos a ver rápido Vamos a la tabla y venimos de volada Bueno gente, para acabar el partido Digo, para acabar el episodio Vamos a un partido menos Once puntos arriba Esto se puede definir muy rápido, eh Muy, muy rápido Sabemos que los primeros tres ascienden Y el otro dos Creo que se enfrentan Para un cuarto puesto Porque suben cuatro En cuarta división Suben cuatro Y bajan cuatro O sea, de cuarta a tercera Suben cuatro Y bajan cuatro O sea, ya a partir de tercera a segunda Suben tres Y bajan tres Y así Hasta arriba Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Número seis Eh, yo les agradezco demasiado Su agradecimiento Y su comprensión De este tipo de juegos Vamos a darle bastante bien A FC 25 La próxima semana Ya la vamos a tener Totalmente full A lo mejor mucho antes Un día antes El día 20 21 Por ahí Ya saben El día 22 Va a subirse el modo carrera El sábado si es 22 No sé si me fallan los cálculos Pero bueno Ya veremos Ya veremos Yo soy Miel Lam Y nos vemos hasta la próxima Master Nos vemos Bye Adiós